Hay varias caras de carachamas que dicen que soy una pupsero, que mi concha es gratuita, dice. Yo no sé como ellas, pues que ellas sí lo utilizan como deporte, como oficio, como actividad cotidiana. Lo que no saben ellas es que mi concha es lo más costoso que yo tengo. Porque en esta vida todo cuesta ñañita. La lucecita. El agua. Y hasta por estar con la quicha también cuesta. Y no expliquemos de dónde salen las ropas, los maquillajes, las tanguitas que tengo por acá. Pues de los pechos, gracias a la concha. Que dice que supuestamente es gratis. Entonces recapitulemos. Mi concha es gratis, mi concha no es gratis. Mi concha parece gratis. Digamos que es la licuadora gratis que te sale a comprarte una lavadora. Todito te cobran la lavadora. No es gratis. Así que cara de carachama, más preséntame a tu hermano. Y vas a ver lo muy costoso y carísimo que le salgo. Así que deja de estar hablando que soy una pupsero gratuita. Y pues, que tenga muchas bendiciones. Y cuídense. Besito. 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 Besito.